El sector del gas juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía de España. Su cadena de valores de gran importancia estratégica, desde el aprovisionamiento hasta la comercialización, pasando por el transporte y la distribución, y está supervisada y regulada por múltiples organismos e instituciones. Por tercer año, la Fundación Naturgy reúne en un único informe anual los números del sector español del gas natural. Este estudio aporta una visión global que ayuda a entender mejor la evolución de este sector tan importante de nuestro país, en un año marcado por un contexto de pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector del gas? ¿Cómo han evolucionado los precios de esta materia prima en los mercados internacionales y en España? ¿Cómo afronta el sector la transición energética? Nos responde el economista Miguel Ángel Laseras, consultor en mercados y regulación energética con más de 40 años de experiencia en el sector público y en el privado. Hola Miguel Ángel, en esta ocasión presentamos el informe sobre los números del sector del gas natural correspondientes al año 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y ayudarnos a interpretar estos datos que sin duda alguna han sido muy afectados por la pandemia, por el COVID-19 que estamos viviendo y como siempre también muy influenciados por la situación mundial en la que eres un experto de primer nivel. Si comparamos los datos del año 2020 con los del 2019 veremos que han cambiado muchas cosas, pero si comparamos los datos que estamos viviendo a día de hoy en el 2021 respecto a los de 2020 veremos que han cambiado todavía muchas más cosas. La pandemia, como hemos dicho, la evolución de los mercados internacionales, el impulso a la descarbonización del sector del gas, con la aparición de los gases renovables, fundamentalmente hidrógeno y biometano. ¿Cómo ves la situación en general en este 2020 tan complicado que hemos vivido? Bueno, gracias Manuel. En primer lugar, yo creo que es un placer acompañaros en el tercer año de presentación de esta publicación que a la utilidad que ya tuvo el primer número se van añadiendo cada año que se publica un nuevo tomo pues una utilidad mayor al tener una perspectiva temporal más amplia que nos permite, como bien decías, valorar dos cosas. Una, las especificidades de cada uno de los años que recoge la publicación y luego cómo estas especificidades se separan en ocasiones y a veces mantienen tendencias que son de más largo plazo y que están más presentes en cada uno de los años que se van abordando. Bueno, 2020, como bien has señalado, está muy marcado por la pandemia, como veremos en los próximos minutos, pero también se observa el sostenimiento de tendencias que vienen muy de atrás. La demanda y el consumo de gas natural cayó en un 9,6% debido a la contracción de la demanda, en parte, fundamentalmente, por la caída en el uso de gas para los ciclos combinados y también debido a la caída en el resto de los componentes. El industrial cayó un 5%, ya había caído en el año 19, por esa distinta composición que va teniendo el PIB y su evolución, con lo cual, digamos, al efecto tendencial se sumó este año el efecto de la COVID y una caída en el consumo doméstico del 6%, también, digamos, recogiendo los efectos de unas temperaturas más suaves respecto a los años anteriores. Pero más que las causas que se encuentran detrás de estos movimientos en el consumo y en la demanda, yo creo que es interesante resaltar el efecto que tuvieron sobre los aprovisionamientos, porque la caída no se repartió por igual entre el gas que llega a España por tubo y el gas que llega a España por el tráfico internacional de buques en forma de GNL. Mientras que en tubo cayó un 23,4%, la caída fue muchísimo menor, algo superior al 3% en GNL, teniendo en cuenta que el año anterior había subido un 44%, es decir, se mantuvo con bastante solvencia y con bastante fuerza el aprovisionamiento por vía de GNL, confirmando algo que viene ya desde hace años ocurriendo en el mundo y que particularmente en Europa ha llevado a que las importaciones vía GNL se dupliquen del 2016 al 2020. En este sentido es curioso que el año de la COVID-19 ha mostrado una capacidad de resiliencia en lo que es el mercado de GNL en Europa sustancial y lo ha dividido el año en dos partes. Durante los tres primeros trimestres hubo una fuerte contracción, pero impulsado por los mercados internacionales en el último trimestre, que hubo una fuerte expansión, Europa jugó de alguna manera un papel de acomodación en los mercados, permitiendo primero un gran almacenamiento de GNL y, digamos, colocándose en una situación, pero esto ya quedará para los análisis del año que viene, de una casi tormenta perfecta en enero del 2021. Estamos inmersos en un proceso de transición energética y el sector del gas, sin duda alguna, tendrá que formar parte de él. La irrupción, como comentábamos antes, de los gases renovables puede tener una nueva herramienta para ayudar a la consecución de los objetivos medioambientales y los fondos de recuperación que han sido aprobados recientemente pueden también apoyar mucho el impulso de estos desarrollos. Para ello, de todas maneras, tenemos también que adaptar las infraestructuras existentes actualmente a esta nueva exigencia de la demanda de una economía, de una sociedad más descarbonizada. ¿Cómo ves la situación al respecto, Miguel Ángel? En España tenemos ahora mismo un índice de penetración ya del gas del 27%, que ha ido suavemente creciendo en los últimos años. En estos momentos hay ya 8 millones de puntos de suministro, el gas llega a 1.800 municipios, hay 13.000 kilómetros de infraestructura básica, las siete plantas de regasificación con su capacidad también de almacenamiento de GNL correspondiente y los tres yacimientos de gas que están incorporados a la red básica. En fin, todo este conjunto es más que suficiente para satisfacer los niveles de demanda, pero además también es un conjunto de infraestructuras que está disponible para responder al reto que mencionabas de incorporar a todo este conjunto de infraestructuras los gases verdes, los gases renovables y en particular biometano e hidrógeno. Ya el PINIEC plantea llegar a unos 246 megavatios de capacidad instalada para la producción de biometano. En fin, en opinión de algunas personas que están relacionadas en el sector parece que es un poco tímida este planteamiento, pero en todo caso es una realidad, está ahí y además es un gas que desde el punto de vista de la economía circular que tanto impulsa el pacto verde es fundamental porque consigue reciclar una serie de desperdicios y de productos que de otra manera quedarían libres en la naturaleza. Es más ambicioso respecto al hidrógeno. Ya el gobierno en octubre del año pasado aprobó una hoja de ruta en el cual planteaba para el 2024 entre 300 y 600 megavatios instalados de electrolizadores. Estos electrolizadores deberían llegar a 3 gigavatios instalados en el 2030. En fin, ello es un esfuerzo sustancial que va a requerir unas inversiones muy importantes y va a requerir también tener éxito. Pero en todo ello es fundamental que la regulación se adapte y acompañe estos impulsos. Por ejemplo, en el tema de redes, porque claro, todos estos gases renovables se producirán en sitios no necesariamente cercanos a los puntos de consumo. El hidrógeno verde puede estar muy pegado al desarrollo de las energías renovables pero necesitará trasladarse a los puntos donde estén las industrias que lo vayan fundamentalmente a utilizar o los puntos de consumo y en ese sentido habrá que transportarlo. Este transporte puede necesitar atravesar infraestructuras de distintos estados miembros y en ese sentido la regulación debería adaptarse y de una regulación en la cual los peajes se graban fundamentalmente sobre aquellos ciudadanos que conviven en el mismo estado miembro donde la infraestructura se ha construido, pues a unos peajes que recaigan más sobre los usuarios quienes en última instancia se están beneficiando del uso de este tipo de combustibles más que de quien los transporta. En fin, algo parecido a lo que ya ocurre con las redes de transporte de gas natural y con los esquemas que hemos visto que generan conflictos en el pasado como fue el caso de Ucrania. En este sentido, yo creo que la regulación tiene que ir adaptando sus esquemas a estas nuevas realidades pero sin duda que las infraestructuras con las que contamos son un punto de arranque muy relevante para esta transición. Bueno, transformaciones importantes realmente. En otro orden de cosas, en el año 2020 los mercados de energía globales se vieron sacudidos realmente por desplazamientos de la oferta y la demanda en buena medida motivado por el COVID-19. ¿Cómo ha afectado esta situación a los mercados mayoristas en España y a los minoristas también? Bueno, en España 2020 presenció en primer lugar la consolidación de MIPGAS como un mercado de ajustes. MIPGAS puso en funcionamiento el tanque virtual y los almacenamientos virtuales que de cara a estos movimientos que comentaba en la primera pregunta de GNL pues es una estructuración de mercados importante y relevante yo creo que es en ese sentido única en el mundo pero por otro lado, digamos, el volumen negociado en el conjunto de MIPGAS cayó un 16% aunque las transacciones aumentaron lo cual tampoco tiene mayor relevancia siendo conscientes de la caída de la demanda que la COVID produjo en general en el consumo de gas y que como vimos pues era cerca del 10%. Esto quiere decir que el volumen medio de cada transacción realizada pues es más pequeño, lo cual por otro lado, digamos, es consustancial también con un ajuste de desbalances. Bueno, los precios estuvieron ligeramente por encima de los 10 euros megavatio hora y esto ayudó también a que en el consumo eléctrico, pues los, vamos, en el mercado mayorista eléctrico el precio alcanzara los 34 euros megavatio hora que fue uno de los menores precios observados durante los últimos años. Esto sí que está, digamos, muy relacionado con la caída de la demanda del COVID. En fin, ya sabemos que en 2021 no se comportó igual pero esto ya es algo que corresponderá al análisis del año 21 teniendo en cuenta sobre todo, y hablaremos de ello también, de la tormenta perfecta que se produjo en España con la llegada de más del fenómeno de la borrasca filomena. Bien, en los mercados minoristas, pues la tendencia a la mayor competencia ha aumentado el número de comercializadoras gracias también a esta consolidación de MIRVAS como mercado de ajuste pues se ha duplicado prácticamente, está por encima de 100 y los precios a los consumidores finales pues en la medida en la que todo grupo se ha visto afectado por los mismos movimientos en función de la caída de la demanda en términos relativos, digamos, no han producido cambios sustanciales en la comparación de los precios de España con los precios del resto de Europa queda Eurostat y en ese sentido, pues en los consumidores domésticos pues está, me parece, ligeramente por encima y en consumidores industriales, pues está ligeramente por debajo vamos a ver cómo todo esto, digamos, se mantiene o evoluciona a lo largo del año 21 ya que es verdad que el año 20, pues ha sido un año muy marcado en cuanto a precios, sobre todo, tanto en el mercado mayorista de España como en los segmentos al por menor por la caída de la demanda provocada por la COVID-19 Veremos cómo evoluciona hemos hablado de los precios ahora y de la referencia, un poco la comparativa también con el resto de los países comparables de nuestro entorno europeo bueno, un poco sobre los costes e ingresos del sistema regulado ¿cómo ha evolucionado y qué destacarías a este respecto? Bueno, lógicamente y muy impulsados por los costes de la energía pues los costes globales del sistema en la parte gasista han caído fundamentalmente impulsados por los costes de la energía también por los impuestos, porque mantienen una elevada proporcionalidad con el coste de la energía y los impuestos también han caído los costes regulados, sin embargo, digamos, se han comportado de otra manera muy impulsados por la aplicación del artículo 61 de la ley 18 de 2014 que obliga a que cuando existe superávit, como ocurrió en el año pasado pues se aplique a la compensación de los déficit de años anteriores y en ese sentido, pues claro, los costes que recogen este efecto pues han tenido un comportamiento, digamos, diferente al componente de la energía y al componente de impuestos en cuanto a los ingresos, pues también se han reducido muy impulsados por los ingresos correspondientes a la energía los ingresos, sin embargo, correspondientes a la parte regulada pues han tenido un ligero aumento en consonancia con lo que comentaba anteriormente poniendo en conjunción unos y otros, pues observamos que ha habido un superávit un superávit de 184 millones de euros ligeramente inferior al superávit de los 300 y pico que tuvimos el año pasado pero bueno, en todo caso, digamos, es una buena señal de aguante del sistema regulado frente a los movimientos de la demanda que, como he dicho, han afectado básicamente al componente de la energía y en ese sentido, pues el componente regulado ha actuado en cierta medida como un elemento estabilizador en los movimientos finales tanto que afectan a costes como a ingresos Interesante, muchas gracias Miguel Ángel por tu ayuda para interpretar, llegamos ya al final y te iba a hacer la última pregunta a modo de conclusión siempre probablemente la pregunta más difícil intentar resumir o hacer una valoración final global de lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto en el informe del año 2020 Bueno, a mí me gustaría separar dos cosas Por un lado, el efecto de la COVID-19 que es un efecto coyuntural y del cual, bueno, unos países antes y otros después pero acabaremos saliendo Pero, digamos, también, y este es el segundo elemento a destacar es un año en el que hemos observado un conjunto de tendencias subyacentes muy vinculadas a la transición energética y que están presentes en la evolución de los números que hemos estado comentando Y ahí, pues yo creo que hay que resaltar, como hemos hecho, dos cosas Uno, los movimientos que han afectado al mercado de GNL Yo creo que el gas, a menos a plazo de aquí a 2030 se consolida como una fuente energética básica para la transición hacia la descarbonización total y para el apoyo a las renovables y a la electrificación de la economía Y, en segundo lugar, la continuidad en la apuesta seria sobre todo desde Europa por los gases renovables y el papel que ahí van a jugar las infraestructuras Efectivamente, bueno, veremos cómo se comporta todo esto en el año 2021 Yo creo que esto nos genera expectativas sobre cómo será el comportamiento en el 2021 si hemos conseguido efectivamente ya pasar esta situación que hemos vivido Sí, cada vez la parte más fácil, como comentaba antes, se va cubriendo y nos va quedando la parte más difícil que es aquella donde ya en las decisiones es muy difícil decidir sin, por decirlo de alguna manera redistribuir costes, es decir, sin que haya sectores penalizados y sectores beneficiados Pero, en fin, para todo ello, desde Europa, el Pacto Verde, el mecanismo de transición justa todos los fondos que se han puesto en marcha con los nuevos mecanismos de financiación de los que se está dotando la comunidad, pues, coadyuvarán a que esto sea posible Pero, bueno, llega la hora de la verdad para todas estas cosas y todas estas decisiones Veremos, efectivamente, qué sucede en un sector que hoy por hoy es muy relevante en cuanto al suministro energético en este país y que está llamado a serlo también en el futuro evidentemente con la transformación necesaria teniendo en cuenta los procesos de descarbonización en el que estamos inmersos Miguel Ángel, muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a entender todos estos datos, por darnos tu visión y esperamos, realmente, que en el informe del año que viene podamos hablar de todo esto de la pandemia y del COVID como algo, realmente, que forma parte del pasado Muchas gracias Gracias a vosotros 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 Gracias por ver el video.